Quisiera tener una canción Escrita especialmente para ti Pero resulta que no encuentro expresión Que refleje todo lo que yo siento por ti Porque lo que yo siento por ti Es tan grande que mi corazón Puede desbordarse y estallar Y salpicarlo todo de amor Porque lo que yo siento por ti Es tan grande que mi canción Se me queda pequeña No cabe tanto amor No, no, no No cabe tanto amor En una sola canción No, no cabe tanto amor Perdóname Si soy torpe al escribir Pero todo Me parece poco para ti Tan solo espero Poderte hacer feliz Y que algún día Llegues a sentir igual por mí Porque lo que yo siento por ti Es tan grande que mi corazón Puede desbordarse y estallar Y salpicarlo todo de amor Porque lo que yo siento por ti Es tan grande que mi canción Se me queda pequeña No, no cabe tanto amor No, no, no No cabe tanto amor En una sola canción No, no cabe tanto amor Porque lo que yo siento por ti Es tan grande que mi corazón Puede desbordarse y estallar Y salpicarlo todo de amor Porque lo que yo siento por ti Es tan grande que mi canción Se me queda pequeña No, no cabe tanto amor No, no No, no No cabe tanto amor En una sola canción No, no cabe tanto amor En una sola canción No, no cabe tanto amor En una sola canción